¡Iván Guerrero Mena! Perdón, perdón, pero... ¿Quién es Iván Guerrero? ¿A quién le ha ganado? ¿Qué ha hecho Iván Guerrero? ¿Quién inventó ese nombre Iván Guerrero? ¿Quién es? Yo no lo conozco. Además, a mí me dijeron que yo venía a invitar al programa de Gonzalo Feito. Me invitaron a este programa y lo primero que me dijo el productor era que se llamaba Circo Romano. Me sonó a Coliseo Romano y la verdad es que menos entendí. Casi parto para Megan el día de hoy. Para colmo, les quiero contar que el conductor me dijeron que se llamaba Iván Guerrero. Ahí quedé, plop. Yo dije, así, justamente así, crillos en mi interior y dije, ¿Quién es? ¿Quién será? Pero como uno es un gil, un tipo de buen corazón, aquí estoy, dispuesto a jugar el juego. Iván Guerrero, llegaste, guatón, tetón, tartamudo. Yo te di de comer, yo te di de beber. A ver, solo tengo una cosa que decirte. Yo soy tu padre. Circo Romano. Muy bien, ya estamos listos y dispuestos con nuestros panelistas, ordenaditos. Estamos con otros invitados, Leo Caprille, Marlene Olivarín, por supuesto. Cuando yo planteaba ahí en los títulos que se va a desnudar, hablaba en términos de contenido. Tienes mucho amoyento. Vas a entregar tu alma de alguna manera, ¿no? Policía engañosa. En el día de hoy, a ver si atrás de todo eso está el alma y la cosa. O sea, me voy a desnudar, pero sin sacarme el arroz. Por supuesto. Y quiero anunciar desde aquí mi retiro. ¡No! Son las últimas. Yo creo que es una gran oportunidad justamente para hacer lo que ustedes están haciendo, para pasarlo bien. Uno a veces en la televisión, por lo menos en mi caso, con los contratos que yo he firmado, estoy obligado, y lo hago con gusto y con pasión, de ir a programas que tienen que tener un mínimo de recaudación, de venta o de rating. Y cuando no ha sido así, me han sacado el programa del aire, porque uno va para eso. Pero es algo como esto, que tenemos que tener un máximo de recaudación. Exactamente. Pero yo voy con un mínimo. Nordetti, yo estoy medio perdido. ¿Ya te operas? Sí, sí. ¿Estás listo? Lo que pasa es que vamos así, que bruto, que quedo guapo este cabrón, lo que hay. Es lo que a mí me gustaría cumplir el deseo de, por lo menos, darle un piquito, aunque sea un piquito. ¡Sí! ¡Pero ya no puedo ir a atrás! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Marlene, ¿puedes tomar champaña? ¿Estás amamantando o ya no? No, no, ya no estoy amamantando a mi hijo. ¿Y por qué tiene que ver con tu cosa profesional, que vas a empezar con tu nuevo chubadora? ¿Te ha afortunado, Marlene? En absoluto, mi hijo tiene seis meses de edad, y yo tuve hasta los dos meses y medio solamente para darle, porque se me acabó. Se cortó. ¿Cómo? ¡Me está cuidando! ¡Me está cuidando! ¡Pero es tu publicidad engañosa, Iván! ¡Publicidad engañosa! Para que vean que las apariencias engañan. Javiera, por favor, tu rasgo más erótico. ¡Atención! ¿Pero qué es esa mierda? ¡Es hiperlaxa! ¡Javiera, que lo es! ¡La araña! ¡La araña! ¡Mire qué hombre! ¡Increíblemente, y se pospone! ¡De manera muy natural! ¡No! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Televisión con contenido! 15-0. Javiera, jugué un ratito, me reí del tema. ¿Jugaste un ratito con él? Jugué un ratito con lo que se decía y todo. No dije, no tiene por qué ser ni verdad ni mentira. Eso solamente lo sé yo y las personas involucradas. Y lo pasé bien. Esto fue un tongo que sirvió para programas de televisión. No sé si tan tongo, pero bueno, pasemos a otro tema. ¡Perfecto! Leo Caprile reviviendo un clásico de la televisión. ¡Canta profunda con Leo Caprile! ¿De dónde está mal, Romina? ¿Puedes contar, por favor, la razón de tu detrás? ¡Estoy tan triste! No, 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 no. Ella es Romina, es nuestra estudiante en práctica. ¡Virá a la gente del Templo Mormón! ¡Sos riesgo de convertirse en sapo! ¡Javiera le da un beso a Nordeti! ¡Gol! ¿Cuál es el desafío? Y si no me hacen el gol, yo le pego una patada. No, 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 hago una cosa. Si Javier no le hace el gol, le da un beso. ¡Buena! ¡Buena! Lo hace la sala. Bueno, si no me hace el gol, se va a patada. ¡Oh, ya! ¡Hay huevete, ¿no? ¿No? ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Tremendo! ¡Oh, polecitos! ¡Yolanda! ¡Yolanda, presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Compañero! ¡Compañera y holanda! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, que se puede! ¡Y no, que! ¡No, que! ¡No, que! Un alfargata Esto fue Cirque Romano Hasta mañana Chau